Con motivo del Día Internacional de las Personas sin Hogar, la Red Cohabita, que conforman la delegación de servicios sociales ADEAT, Cáritas, Cruz Roja y ProLibertas, ha conformado una semana llena de actividades para visibilizar esta problemática que supone el último eslabón de la exclusión social, el sin hogarismo. Os invitamos a todos y a todas a poder acudir a diferentes conferencias, talleres, exposiciones fotográficas que tendrán en nuestra ciudad lugar del 19 al 26 de noviembre.